La muerte de un bebé se registró en la aldea Fortín en Bororé y también hubo operativos de seguridad y control por parte de la Policía de la Provincia de Misiones. Estamos en contacto con Viviana Merlo, jefa de prensa de la Policía de la Provincia de Misiones, específicamente de la Unidad Regional Quinta. Viviana, buen día. ¿Cómo te va? Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien, bien, por suerte. Bueno, contame un poquitito, creo que lo más grave es la muerte de este bebé en el Fortín en Bororé. Sí, bueno, una de las novedades que hemos tenido este fin de semana tiene que ver con esta muerte que ocurrió en la aldea Fortín en Bororé, situada en la zona de las 2.000 hectáreas, aquí en Puerto Iguazú. Allí el médico de la aldea mencionó a las autoridades policiales del hallazgo de un bebé de sexo masculino sin signos vitales, constituido en el lugar el médico policial y una comisión de la comisaría seccional tercera, pudieron constatar esta información y, bueno, se procedió al examen y se constató que efectivamente se trataba de un bebé de casi dos meses de nacimiento, es gemelo con otro, el cual habría mencionado su madre, fue identificado como Cristóbal, perdón, había mencionado su madre, que el día anterior tenía unas ciertas secreciones y, bueno, el haber nacido también prematuro estaba con constante asistencia por parte del médico. Allí el médico policial pudo determinar que no presentaba ningún tipo de lesiones que sean compatibles con violencia física, pero sí el juzgado de instrucción determinó, juntamente con el médico policial, que el cuerpo sin vida sea llevado a primeras horas del día sábado, horas de la madrugada, hacia la morgue judicial en la ciudad de Posadas, donde se le practicará la autopsia médico legal correspondiente y poder determinar así las causales de la muerte. Claro, porque a primera vista sí, no mostraba síntomas de violencia contra el cuerpito de la criatura, pero también la justicia quiere saber para cerrar la causa de que murió el bebé, ¿no? Sí, es así, Mario. Es el mismo para... Y los resultados... y bueno, pero tengo entendido o yo estoy equivocado que hubo una persona prófuga ahí de la aldea, ¿no? ¿O sí? No, esto se refiere a otro caso. Sí, a este caso... Claro, lo que pasa es que a veces uno recibe tanta información que termina confundiéndose, ¿no? No, no, respecto de este hecho en particular, no. Hasta ahí, este hecho que se está investigando, como bien mencionabas, es para poder determinar cuál fue el motivo por el cual se produce el deceso de este bebé. Y los resultados de la autopsia que se van a tener esta semana. Sí, pero eso ya directamente tendrá el juzgado que entiende la causa. Bien, muy bien, perfecto. Y con respecto a los operativos de seguridad que vienen desarrollando todos los fines de semana, nuevamente muchas personas detenidas, demoradas y algunos vehículos también. Sí, bueno, fueron intensos estas dos últimas noches, día viernes y día sábado, no solamente en Puerto Iguazú, sino en simultáneo con las localidades dependientes de nuestra unidad regional quinta. El día viernes hubo más de 30 detenidos, se retuvieron motos y se labraron infracciones, actas por distintas infracciones. Todo esto tuvo que ver en distintos operativos y controles vehiculares, operativos de la modalidad de infante, presencia, también recorridas con los móviles policiales, donde preventivamente se labraron una importante cantidad de actas de infracción. Once fueron para día viernes, un conductor perdió también su licencia, esto día viernes. Y día sábado, también una gran cantidad de detenidos en averiguación de sus antecedentes, 20 fueron los detenidos, fue el resultado final, y 12 motovehículos secuestrados, además de que varios perdieron su licencia. También se practicó los alcotes a varios conductores, uno solo de ellos dio positivo, y bueno, se procedió también a la detención de esto por manejar en ese estado. Bueno, estos fueron los resultados altamente positivos de este fin de semana, además de controlarse los locales bailables de la zona. Bueno, cuando vos decís perdió su licencia de conducir, quiere decir que la perdió físicamente o por el scoring, y si corre el tema del scoring, le quitaron los puntos y es por eso que no va a poder conducir más vehículos. No, no, lo mencionamos por una cuestión de, bueno, para que sepan precisamente que por determinadas infracciones, se le retiene la licencia de conducir hasta tanto, primeramente regularice su situación, y bueno, por otro lado, Iguazú no está adherido al sistema nacional, por lo cual la quita de puntos no la tenemos, pero eso es más que nada para que la gente que siempre nos escucha esté al tanto de cuáles son precisamente los motivos, al igual de las retenciones de motovehículos, que por ejemplo la falta de seguro de conducir, de seguro del motovehículo o del automóvil, es una de las causales para que se le retenga la unidad automotriz. Bien, bueno, perfecto. No sé si hay alguna otra información que destacara. Sí, la más, creo que también una de las más trascendentes tuvo que ver con la detención de estos narcolancheros, que sucede día viernes, pasadas las 14 horas, en un procedimiento que realizaron los efectivos de la División Toxicomanía de nuestro comando regional. Primeramente pudieron avistar la presencia de dos masculinos que llevaban bultos en sus hombros. Esto en la zona de Costas Ribereñas, de lo que sería Barrios Altos del Paraná, al dar la voz de alto, los efectivos policiales pudieron notar que estos se escaparon hasta distintas direcciones, arrojando los bultos, los cuales a la apertura dio positivo para cannabis activa, totalizando 25 paquetes, un peso de 15 kilos y un aforo final que arrojó más de 230.000 pesos en el mercado. Fue otro golpe al narcotráfico, precisamente. Y posteriormente, continuando la investigación, pudieron dar con estas dos personas que estaban escondidas entre la vegetación de la zona. Se trata de dos masculinos de 18 años de edad. También se halló en el lugar en motovehículos que fueron puestos a disposición todo lo que he mencionado de la Justicia Federal del Dorado. Bueno, perfecto. Gracias, Viviana, por la información que nos acabas de acercar. Así que, cualquier cosita, vamos a estar nuevamente en contacto con ustedes. Gracias a ustedes, que tengan una excelente mañana. Hasta luego. Viviana Merlo.